Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber. Así es amiguita, hago este video conmemorativo a mi tercer aniversario de Payasito Riverín Youtuber. Así es, un 15 de febrero, pero del año 2018, nació el personaje de Payasito Riverín Youtuber. Así es, este 15 de febrero, nació, pero del año 2018, nació el personaje Payasito Riverín Youtuber. Así es amiguitos, voy a imitar a Cepillín. Estas son las mañanitas. Sí, claro, para ti. Esto es porque cumples años, ¿cuántos? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis, siete machetes. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. Ja, ja, ja. Ointe. Treinta, cuarenta, limones, treinta, ochenta, noventa y cien. No importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pases muy contento en este día tan feliz y que cumples muchos años, te los desea, Cepillín. Ah, no, Riverín. Qué linda. Ah, pero está imitando Cepillín, ¿verdad? Jeje. ¡Bellazo! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. De la pilar del bautismo cantaron las reyes, señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos va levantarte. De mañana, mira que ya amaneció. ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la arvín! ¡Bum! ¡Bah! ¡Payasito! ¡Riverín, youtuber! ¡Ra, ra, ra! ¡Que viva más de cien años! ¡Que viva más de cien años! ¡Que viva más de cien años! ¡Campé la siguiente, campeón! ¡Sí! Así es, un 15 de febrero, pero del año 2018, nació el personaje de Payasito Riverín, youtuber. O sea, yo, su servidor. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es, 15 de febrero del año 2018, nació el personaje de Payasito Riverín, youtuber. Ahora estoy, 15 de febrero estoy cumpliendo, gracias a Dios, tres años. Mi tercer año, mis tres años, mis tres años de Payasito Riverín, youtuber. Muchas gracias a ustedes. Así es, amiguitos. Yo les voy a traerles un pequeño show, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es, amiguitos. Vamos con la flauta, ¿eh? A ver. A ver, Morelos en la chata, a lo mejor muchos lo han de conocer, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Ahora la de Titanic Un pedacito porque no me hace mucho Ahora la de Noche de Paseo Un pedacito también porque Así es, amiguitos ¡Sé payaso! Dice la voz de Daniel Ramírez Rivera ¡Sé payaso! Pues soy yo, ¿verdad? Ahora estoy en personal de Payasito Ramírez Níñito ¡Sé payaso! Ahora le voy a contar unos pequeños chistes ¿Va? Le voy a contar un chiste más chido que he escuchado No es para ofender, ¿eh? Una vez una persona me dijo que una persona una persona me dijo ¡Sé payaso! Una persona me dijo que su equipo va a ser bicampeón ¿Y saben cuál es ese? ¡El cruzo azul! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya se le creen con el campeonato con el bicampeonato ¡Ja, ja, ja! Después la obra del campeonato ¡Ah, no, sea payaso! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, un chiste más chido que ese Era Benito el dedo un gato que va Le dice a un gato ¿Ve a un gato que qué? Agarré un taxi Me subí, me bajé y no le pagué. ¡Soy payaso! Ahí va. ¿Saben cuál es el juego del diablo? ¡No! Es el patín del diablo. ¡Soy payaso! ¿Saben por qué cuando uno va al circo, las focas ven hacia arriba? ¡Ah! Es que arriba están los focos. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy payaso! Ahora voy a decir así. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy payaso! Ahora ves un poquito de malabares, amiguitos. Sí, ¿saben? ¡Tutú! No, es que no sé muy bien ¿Qué payaso? Sí, amiguitos Muchísimas gracias, amiguitos Antes de terminar, muchísimas gracias Les agradezco mucho a todos los que me han apoyado En mi canal Daniel Ramírez Rivera En este mi canal Daniel Ramírez Rivera Así es, amiguitos Muchísimas gracias Desde que empecé con mi canal hasta ahorita Por ver todos mis videos normales y mis envidios Muchísimas gracias Recuerden, opcionar Si llego a monetizar antes del año 2023 Regalaré gorras y playeras de mi canal de YouTube Y haré dos retos sorpresa Y opción B Si llego a monetizar antes del año 2024 Regalaré gorras Corras y Y haré un reto sorpresa ¿Va? Ya saben que sí cumplo Que lleguen, ayúdenme a compartir Darle el like a mis en vivos, por favor Ayúdenme a compartir ¿Qué se siente ser payaso? Pues feliz Pura felicidad Cuando vas a un payaso No lo discrimines Al contrario Dale respeto Porque tú no sabes Por ejemplo nosotros Aunque en el alma estamos Así bien Nos está yendo de la De la corazónada Pero nosotros damos a cambio La felicidad Así es, amiguitos Vive la vida como si fuera la última Así es Sonríe A la foto Aunque este es chimoeno ¿Va? ¡Está payaso! Sí es, amiguitos Bueno, amiguitos Felicidades Por mi tercer aniversario Feliz Aniversario de payaso Siendo payasito Riverín YouTube Mi tercer aniversario De payasito Riverín YouTube Así es Payasito Riverín YouTuber Sí que sí Ja 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 Bueno, amiguitos Espero les ha gustado Este especial de mi Tercer aniversario De Siendo payasito Riverín YouTuber Bueno, amiguitos Ahora sí nos vemos Espero les haya gustado Este video Y recuerdan Payasito Riverín YouTuber Te saluda Así que sí Ja 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 Saludos a todos Marlene Cervantes Caro Briston Guendí Gómez Elizabeth Aguilar Alejandra Cortés Miren C Cris Anusbex Daniel Emprenda Daniel Blogs Armex Yuna Pablo María Luisa Elizabeth James Los nietos de María Luisa A los nietos de Elizabeth James A todos los mandos saludos Así es Payaso Bocha Payasito Riverín Payasito Riverín Payaso Chiripiorkas Payaso Chambri Así es Payaso Y yo Tontolín Payaso Así es Bueno, amiguitos Ahora sí nos vemos Y recuerda Payasito Riverín YouTube Te saluda Sí que sí Ja 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 Arriba Los payasos Los buenos Payasos 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 Que hacemos reír Ja ja Sí que sí Ja 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 ja